Saludos amigos, bienvenidos a SN Super Noticias, emisiones tela, Bolívar Rondón les informa, veamos de inmediato los titulares contenidos en la presente emisión. Crece la aceptación en la sociedad sobre la propuesta de la construcción de un muro en la frontera. Diputados dicen artículo 59 del presupuesto, viola la constitución. Decomisan 68 paquetes y 25 láminas de cocaína en operativos de interdicción en La Romana. Enfermeras paralizan hospitales del IDSS en reclamo de equipos. Llaman a la población a poner atención a virus gripal para evitar complicaciones. Residentes en el sector Rivera del Caribe en Santo Domingo Este piden arreglo de sus calles. Abrirán puertas del Faro a Colón luego de tres meses cerrado al público. En la zona de hoy, sepa de la actividad física denominada el ciclo Pingo, popularmente conocido como espino. Iniciamos de inmediato esta emisión con un tema al que damos seguimiento y es que decenas de dominicanos se mostraron de acuerdo con el llamado que hizo la Fuerza Nacional Progresista, la cual pidió a las organizaciones sociales, líderes de opinión, partidos políticos y ciudadanos que estén de acuerdo en la construcción de un muro fronterizo y a seguir coordinando esfuerzos para crear un movimiento de resistencia a la inmigración haitiana. Nos cuenta José Checo, en directo. Bienvenido, compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es la propuesta de que la República Dominicana construya un muro en la frontera con Haití para controlar la inmigración de ilegales haitianos. Cada día cobran más fuerza y es que decenas de dominicanos siguen sumándose a esta solicitud. Salimos hoy a las calles y conversamos con varios ciudadanos dominicanos al respecto y esto fue lo que nos dijeron. Claro que sí. Bueno, porque a veces los haitianos aquí hacen mucho daño. Hay unos que son buenos, pero la mayoría son malas. Príncipe, imagínate tú, una nación fundida de haitiano, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo va a marchar hacia adelante? Que se construya, pero rápidamente. ¿Los van a poder acuerda? Sí, estoy de acuerdo para que se haga el muro contra Dominicana y Haití. Porque los haitianos en este país quieren hacer lo que ellos quieran. Ahora mismo ellos quieren hacer lo que ellos quieran. Ahora mismo, todas las mujeres haitianas, las haitianas, están pidiendo para acá para Dominicana embarazada y paren aquí. Aunque por varios años la propuesta del Partido Fuerza Nacional Progresista con los vinchos a la cabeza y José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, se ha estado impulsando el detonante para que hoy decenas de dominicanos vean el muro como la solución de un problema fue el secuestro de un médico junto a otras personas por nacionales haitianos en la zona de restauración de Jabón. Algunos políticos también se han mostrado de acuerdo con la construcción de un muro que de una vez y por todas controle la caza e invasión haitiana. Tal es el caso del Partido Reformista Social Cristiano, quien tuiteó, si el Partido Reformista Social Cristiano llega de nuevo a la presidencia, al otro día de la toma de posesión, iniciaremos el muro en la frontera con compañías dominicanas y en tres años no habría un ilegal en nuestro territorio. Otros políticos y ciudadanos se han expresado a favor de esta construcción. Es el caso de Manuel Vergés, quien dijo, el muro genera paz y facilita ejercicio de los derechos de ambos pueblos. Sabemos así el tamaño de cada territorio. Haitianos cruzarían identificados y con reglas y el mundo respetaría nuestra soberanía. El muro es necesario. Y así miles y miles de comentarios a favor de la Fuerza Nacional Progresista, quien solicita la construcción de este muro entre República Dominicana y República de Haití. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Gracias, compañeros Echeco, por este reporte. A propósito del tema, las principales autoridades policiales dominicanas y de Haití acordaron fortalecer la comunicación y colaboración para abordar los conflictos que puedan presentarse en las comunidades próximas a la línea que divide a ambas naciones. Así dijo el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, al término de una reunión celebrada en la sede del Cuerpo Especializado para la Seguridad Fronteriza SESFRON en la fortaleza El Rodeo. El encuentro fue encabezado por Paulino Sen y Michel Ange Gedeon, director angeneral de la Policía Haitiana. Entre los temas que se trataron están los posibles impactos en la frontera de la marcha programada en Haití para este domingo 18 de noviembre y los mecanismos para fortalecer la comunicación entre los cuerpos de seguridad de ambos países. También se abordó la cuestión de los poblados junto a la carretera internacional y en los diferentes caminos próximos a la línea que divide a ambas naciones.